Las empresas deben estar a la vanguardia de las últimas tecnologías para ser competitivas. Claro ejemplo, esta empresa andaluza pionera en la utilización de drones para el trazado de carreteras, puentes, vías y otras infraestructuras. El proyecto La Roa consiste en el desarrollo de un sistema de extracción de información útil a partir de datos capturados por sensores láser embarcados en vehículos aéreos y terrestres aplicados a la obra civil. Dirigido a la confesión de cartografías de precisión. La iniciativa ha significado un salto de calidad en la obra civil gracias a la I+, D+, I. Con ella no solo reduce más del 25% los costes y hasta 10 veces el tiempo de trazado, sino que mejoran la precisión de la información que obtienen. El implantar soluciones tecnológicas te da una imagen innovadora que siempre es positivo para la empresa. Corporación Tecnológica de Andalucía, CTA, apoya este tipo de iniciativas que suponen además un gran impulso al desarrollo del país. El éxito de este proyecto tiene un impacto muy grande porque esta empresa, Sando, es una empresa constructora que cuando licita internacionalmente, uno de los puntos que favorecen la adjudicación de contratos es el haber invertido en tecnología. Un tipo de innovación en la industria que sin duda tiene mucha proyección de futuro.